Apenas unos días se inauguró el edificio con la presencia del gobernador, con la presencia de toda la comunidad educativa y para mí, para todo el equipo del Ministerio de Educación Pública fue una gran satisfacción porque es una obra muy querida. Yo adicionalmente soy de la ciudad de Santa Fe y sé lo que significa esta obra para esta institución educativa. Digamos, el reclamo justo que ha tenido durante tanto tiempo esa comunidad educativa, su centro de estudiantes, por tener un edificio propio. Pensemos que es un instituto terciario que estaba llevando adelante sus actividades de prestado en una escuela primaria, la Beleno. Bueno, ahora tienen este edificio que yo creo que es magnífico, se pudo recuperar, como ustedes pueden ver, una casa con valor patrimonial, ha quedado muy bien, se ha proyectado allí un uso más que adecuado con las áreas de gobierno, las áreas de servicio. Y bueno, y esta otra construcción nueva, de cinco niveles, donde se desarrollan las aulas, la biblioteca, el salón de uso múltiple, la sala de radio y televisión. La verdad que recuperar un espacio que además de la propia comunidad educativa, el propio santafesino de esta zona de la ciudad, va a poder acercarse porque acá va a haber un bar, hay un gran patio. Para quienes no tienen presente bien el instituto número 12, ¿cuáles son las carreras que responde desde aquí? El instituto 12 básicamente y su historia está asociada a la comunicación social, pero en el último tramo incorporó cuatro carreras nuevas. Por un lado, museología, por otro lado, archivística y también ambientación de interiores, además de comunicación social. Es uno de los institutos terciarios de la provincia, que es una rama del sistema educativo del gobierno provincial que se ha desarrollado muchísimo en los últimos tiempos y donde estamos llevando adelante en distintos puntos de la provincia soluciones a su problema de inicio. En Rosario, en San Justo, en Reconquista, en Villa Constitución. En todos estos lugares estamos haciendo edificios nuevos para la oferta terciaria. Este edificio que hemos inaugurado es el primero. La verdad que es una satisfacción porque uno viene a las obras y hay expectativas de los obreros, de los técnicos, de los ingenieros, porque la obra pública sigue proyectándose y sigue licitándose y sigue concretándose. ¡Gracias!